Música Empiezo entonces Hay un vector que se llama aquí A Que es un homologo adecuado Nos dicen que la componente X y la componente Y Son del mismo tamaño, pero opuestos Nos dicen que el eje Z El ángulo con el eje Z, perdón, es de 30 grados Y nos dicen, esto que está aquí El ángulo X es mayor que 0, es decir, es positivo ¿De acuerdo? Que el ángulo Y también es positivo Pero el ángulo Y es mayor que el ángulo X ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A, se leje Y El valor es más grande que el ángulo que tiene ese eje X Y de hecho nos dicen después que Dita X, dita Y y dita Z Son los ángulos entre el vector A Y los semies positivos X, Y y Z De forma perspectiva Para X, para Y y para Z Nos piden ayer el vector A En otras palabras, cuáles son los componentes del vector A No le quise ni siquiera cambiar la notación del profesor Dibartolo para nada Porque ustedes saben que son los componentes del vector A Porque ustedes saben que son los componentes con X, X, Y y Z Los componentes del vector A Y BOTECA que es en Estados Unidos Este, de hecho, con este ejercicio Cuando yo estuve viendo física 1 Yo a Dibartolo le puse una velita en mi casa Para ver si me iluminaba esto Y ya que se vea el plan Es para mí uno de los más definidos Que tiene el más jugo que tiene la disminución Vamos a hacer un Dibuido Para más o menos ir conectando, ¿che? Si esto es Y El que sale es X Y con el X, Y, Z Aquí tenemos que ver el Z Vamos a quitar este pan A ver si como te digo Observen que este eje va a ser traje de la parte negativa del eje Es decir, el que sale Y el que entra va a realizarlo por su caso Este es el medio positivo del eje de Y Este es el medio negativo Ese es el medio negativo Ese es el medio negativo Vamos a empezar a sacar información Para ver hacia donde apunta el vector Que significa Que las componentes X y Y sean del mismo tamaño De los opuestos ¿Cómo? Que tiene sentido diferente Tiene sentido diferente Que mientras que uno es positivo La otra va a ser negativo Bueno, si se le dicen Simplemente me ayuda a parar de funcionar Negativo, positivo, positivo, negativo, positivo Pero por eso están los signos de esa manera ¿Qué otra cosa? Que son del mismo tamaño Es decir, la componente X y la componente Y El módulo vale lo mismo El módulo Bien, hasta ahora Sabemos que el vector O viene para acá Y al Y negativo O viene para acá y al X negativo ¿Sí o no? No puede ser X y Y positivo En otras palabras No puede ser un vector que venga hacia este lado ¿De acuerdo? Tiene que ser un vector que va a venir hacia este lado Es decir, Y negativo y X O un vector que va hacia allá y hacia allá ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Por si acaso me lo quieran detallar El vector va a estar en este semi-N O en este O va a estar En este semi-N O en este Que esta es X negativo Vean lo que nos dice el eje C El ángulo Estoy encargado Hay dos opciones Si este Si la mesa es el plano XY ¿Si? El eje C está hacia arriba El vector puede estar apuntando hacia abajo o apuntando hacia arriba El detalle es que se apunta hacia abajo Suponiendo que estaría así Vamos a hacer esta instrucción Que vean creyente Acá al plano ¿Si? Si apunta hacia abajo El ángulo del eje Z es todo eso De hecho El ángulo El ángulo del eje Z Con respecto al plano Es de 90 grados ¿Si o no? Si No puede estar aquí Siempre lo hemos guiado Y tampoco lo ha dado allá Está aquí o aquí Ya no saben por qué hago el escenet Vamos a hacer una suposición entonces Que tengo esta opción O tengo esta otra opción Vean que aquí tendría 30 grados Y aquí también tendría 30 grados Tratando de hacer un dibujo de sexto para que esto se entienda bien ¿Si? Tú dices Bueno Ya sé que el vector tiene un módulo cuadro Ya sé que X y Y son del mismo tamaño Pero pues es decir que el positivo no es negativo Y su módulo es el mismo Ya sé que está en la parte positiva del eje Z Si el ángulo de peso mayor al 90 apunta por abajo Veanlo así Va a ser un piso de abajo Ahora Esto que está aquí Esto Es lo que te va a decir a ti Mira Es este De ahí entonces que se conoce De ahí De que el ángulo del X es positivo Pero el ángulo del Y es mayor Y después que nos dicen Bueno Este es ángulo, bla 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 De ahí para allá Hay una cafetería básica para decirte que Te oí Vamos por acá entonces Ustedes dicen Bueno Si tomo este ángulo que está en este semiplano Porfa Necesito que ¿Cierto? Tomando este El ángulo con el eje Y Sería en este semiplano ¿Cierto? Está ahí Pero el ángulo con el eje Y Sería todo este semiplano ¿Qué les pido yo? Imagínense Tres dimensiones El ángulo ¿Si? Y visualicen el vector donde Va hacia el eje El ángulo que tú quieras Resulta Que si estás de este lado Si estás hacia acá Vamos a verlo así Bueno Para llegar al eje X Llegas más rápido Que buscando el eje Con el eje Y ¿De acuerdo? Y vean que Con esta condición Con esta condición Estoy trabajando con el eje X positivo Y con el eje Y Y La componente en el eje Y Sería negativa ¿Lo vean? Que su ángulo sea todo este Es otra cosa Porque el ángulo siempre Es con el semiplano positivo ¿Hasta ahorita? Se dan cuenta que Aquí El ángulo en X Es menor que el ángulo en Y ¿Si? Bueno Y ambos son modelos ¿Estás? 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 Ya va ¿Estás? Ya va Respito Tomando este vector voy a borrar esto en torce un momento y borrar esto en torce tomando este vector que tenemos que hacer en este trabajo tiene el ángulo en X y el ángulo en X es todo esto ese ángulo ese vector que tiene el componente en X positivo y el componente en Y negativa satisface esta condición si busco el otro voy a borrar esto en un momento si busco el otro que es el que está en el semiplano morado que es el que se le averiguaba yo aquí ¿de acuerdo? vean que el ángulo para el Y es este que está aquí pero el ángulo para el X es todo esto y aquí el ángulo X es mayor al ángulo X ya no te sirve esto ¿lo ven? conclusión ya de ahí tú dices tía pana no me sirve el semiplano que hubo hasta el morado o sea que esto es Y Z de allí tú concluyes que el ángulo con el periodo ya lo conoce por el vector ese sería el vector A el vector A concluye que está hacia acá su módulo es cuadro y que otra conclusión tiene este ejemplo que es la clave también que su componente en X si me vengo al semiplano que es el piso aquí su componente en X es positiva y la componente en Y es negativa y la componente en Z es positiva la componente en A recuerden que aquí cuando bajas al lado te viene para Y y está por este lado está negativo y vean que esta distancia es igual a esta distancia que son las componentes una es positiva y una es negativa ahí sí puedo empezar a ver porque X es positiva y Y es negativa no me sirve X es positiva y Y es negativa en esta opción no me sirve X es positiva y Y es negativa sí positiva y negativa sí positiva y negativa negativa y positiva y esto no es por como si hasta ahora se va a entender nada la cosa coño resulta que si yo ya tengo ojo para por aquí si yo ya tengo el ángulo en Z que estoy encargado porque la ejercicio me dice que estoy encargado yo ya puedo sacar el componente en Z ¿sí o no? yo ya puedo sacar el componente en Z que es esta distancia si el módulo es 4 el coseno de 30 por este módulo me da la componente en Z quiere decir que A sub Z es igual al módulo de A por el coseno del ángulo tita Z es decir 4 por el coseno de 30 grados ¿quién es el coseno al que hay que cargar? no todos lo habremos porque no es mucho ni la mano 4 entre 2 me da lo que resulta que la componente en Z es el entorno del G positivo esto acá esta belleza o esta belleza porque tenemos que seguir aquí ya hay algo que tú haces ya tú te la repete y sigue pero viene la demostración el formato del porqué también tú puedes capturar los otros ambos ¿no? o sea ¿cómo? ya va entre el eje Z y el X hay no encargado porque entre el Z y el Y ¿no? entonces no, pero el eje Z y el X estamos hablando de esta pareja que sobresale no es este ángulo no, no, no espera y yo no podría complementar los ángulos para saber cuánto es el ángulo tita Y y tita X ¿por qué es que te echaste la solución? ah, porque no está apuérate que la componente Z nos dio dos países por ser el módulo de que esto no es el ángulo y ya no es cierto ya, ya cuando lo quieras sustituir le tienes que colocar el vector director de la componente Z acuérdense que A sub X en dirección a sub X A sub Y en dirección a sub Y y A sub Z en dirección a sub Z vamos a hacerlo porfa de la manera más larga ¿sí? y terminamos diciendo mira pero aquí ya sabes que tengo un poco mira que es lo que hay que es lo que hay en el sentido que hay que decir que por aquí lo hace rápido y después es fastidio por lo menos vamos a trabajar con lo que él está diciendo ahora si me concentro en este triángulo este triángulo que viene de aquí hasta el plano es de 60 grados vamos a conseguir cual es esta sombra es decir vamos a irnos a trabajar al plano X ¿de acuerdo? si consigo esta sombra podríamos ver que al final se puede conseguir cuáles son las componentes venimos por acá venimos por acá es una maraza lo único que conozco concluiré que esto es 60 grados el detalle está en que estuvo aquí realmente no puede concluir que esto me está picando el plano por la mitad 45 45 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? que sí ¿cómo sé yo? vamos a ver acá donde acá acá en las dos dimensiones si yo tengo que estar aquí en dos dimensiones que tiene la componente en X y la componente en Y igual van a arrastrar que estos son iguales en un triángulo rectángulo donde los platitudes son iguales los ángulos son iguales que son coitas 5 gradas decimos que está picando por la mitad ¿sí o no? el rol es que viene trabajando aquí porque aquí X es positivo y Y es positivo el rol es que estoy trabajando es aquí porque el X es positivo y el Y es negativo ¿de acuerdo? este te va a poner aquí o sea si este pedacito del plano me lo voy para allá es como que se va a arrastrar la hoja y la voy a voltear y lo tiene de esta manera y está picando y 45 y 45 porque al final los componentes X y Y son iguales es decir esta distancia de aquí hasta aquí y esta distancia de aquí hasta aquí si por eso lo he ordenado yo son iguales la única manera de que los componentes X y componentes Y sean iguales es que el ángulo los dos ángulos sean iguales también que cumple la condición de lo que le llaman el triángulo iso rectángulo ¿cierto? ¿quieres repasar algunas cosas ahí en este caso? ahora si yo consigo este pan sería este pedacito vean que es el cateto adyacente para 60 grados del hipotinus W4 ¿de acuerdo? que es la sombra con el vicio vamos a llamar a ese pedazo o sea a sombra es igual que sería la sombra el vector en el plano esa distancia sería por ser el cateto adyacente el módulo del vector A por el coseno de 60 grados ¿coseno de 60? sería el módulo de 4 por un medio y esa distancia ¿vale? 2 ¿ok? ese 2 es la distancia de esta línea en el plano ¿de acuerdo? ¿si o no? no se dan cuenta en tal caso que necesito que ahora esto este pedazo nos lo llevemos a un plano en el y estamos en el dispositivo y en el y negativo estamos grabando con algo así que vale 2 y tiene una componente en X y una componente en Y ¿a ella no puede decir no lo tanto? ¿por el C2? no, no lo vean ¿por qué? porque ese 2 es el módulo de estas distancias no, 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 no de las componentes en X y Y lo que sí sé es que valen igual es decir calculo una sola y ese ángulo es 45 grados por eso valen igual porque el C no es 45 pero el C no es 45 es lo mismo aquí entonces si quiero sacar por ejemplo estas componentes con el coseno y sería que la componente de A sub X que esta componente es el vector A en el X va a ser igual a quién? ¿el coseno es 45? ¿cómo? el coseno es 45 con el coseno para este ángulo que está aquí este sería el vector adyacente sería el módulo que es 2 en este caso por el coseno de 45 grados coseno de 45 raíz de 2 sobre 2 y 2 por raíz de 2 sobre 2 le queda que eso es igual a raíz de 2 quiere decir que esta distancia en X va a ser raíz de 2 y esta distancia de Y va a ser menos raíz de 2 quise darlo de esta manera porque de ahí de en serio se van a acordar de mí cuando necesiten llevar al plano los componentes no lo digas rapidito bien ¿cómo sé yo con certeza que es 45 grados el ángulo ah lo sabemos que es 45 grados por esta posición que las componentes X y Y son del mismo tamaño si esto es igual a esto está generando a favor 45 45 grados porque está formando un cuadrado aquí y se lleva una valeta ahora quieren ver la manera más rápida de llegar al descarte entre 6 vamos a sacar el módulo el módulo tiene que dar 4 el módulo no es agarrar la componente en X cuadrada la componente en Y cuadrada la componente en Z cuadrada etc la raíz cuadrada se van bueno esto me tiene que dar 4 por primómetro 4 ¿si o no? no te empieza como un cuadro bueno aquí 2 al cuadrado 4 menos 2 al cuadrado 4 4 más 4 son 8 cuando le digo este pan al cuadrado son 12 porque se ve 4 por 3 es 12 8 más 12 es 20 la realidad de 20 no es 4 ni de vuelta es decir este vector me servía el 2 y de 3 me servía los signos en el XY pero el módulo no es 4 ahora volvemos con este esto al cuadrado 2 esto al cuadrado 2 todo esto al cuadrado 12 2 más 2 12 16 la realidad de 16 te ahorras todo esto que de hecho ahorita les acabo explicar esta vaina como si yo no le hubiese dado la acotación inicial que les dije de los componentes en el piso ¿de acuerdo? yo les dije a ustedes y no lo quise escribir para hacerlo formalmente yo les dije a ustedes que si trabajamos con los ángulos que están en el piso yo les comenté que la componente que les dijera el módulo del vector por el coseno de quita 3 ¿se acuerdan que el quita 3 es el ángulo en Z? por el en este caso coseno del quita 1 si no me quedo con el también bueno salgo de la cuenta aquí este es el número 4 este es más coseno de 30 grados y este es más coseno de 45 grados ¿coseno de 30 grados 2 grados ¿se acuerdan? 2 grados ¿cólas? y 5 grados ¿cómo decís? ¿no? no, 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 no no, 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 no. ¿e el número 4 grados o sea, no. en la formula de alguna gracia veré con la gracia es el centro es el centro es el centro es el centro en la rueda y no, 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 no. entonces me decís me decís la lectura ¿cólas? es el centro sí en la rueda 2 x 2 ¿cuál sin hacer toda esta cuenta ¿quién quedó? la cabellesa vean que las opciones aquí vean la opción A y la opción D podemos decir que son igualitas pero lo que me cambia son los signos LX y Y ¿esta para qué me sirve? para el vector que está bajo en el lado cerrado ¿de acuerdo? entonces si tu vas a darle que no es te viene pa cagó entonces ahí me enganchas todo y toda la teoría viene demasiado a ver y tu dices al lado vas a llevar todo ahí con ese espérame que este tiene un jugo demasiado de primera y hace que no entiendan a todo y bueno, todo depende también de como lo visualices y emocionalmente tratas de hacer un dibujo que yo te tengo ¿che? Siguiente Hola bienvenido a Epsilon si te gustó el video y entendiste que es lo más importante dale me gusta suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¡Gracias!